Mirá, Loki. Mirá, eh. ¿Viste la máquina? ¿Qué? No puede pasar porque está el otro auto. ¿Viste? Sí, cómo ladra. ¿Viste? Esta es la cabaña. Ahí pasó. Ahí pasó. Ahí pasó. Ahí pasó la máquina, ¿viste? Ahí pasó. No, no bajo. Ay, mi amor. Me hice no baje. Me cuida, mi corazón. ¡San! No, 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 no. Gracias.